Bienvenidos al noticiero Guanajuato Informativo. ¡Comenzamos! Inauguran la planta Martín Rea 2.0 en Guanajuato, Puerto Interior. Directivos de la compañía canadiense Martín Rea Developments México y autoridades estatales inauguraron en Guanajuato, Puerto Interior, la planta Silao 2.0. Aquí se ensamblarán piezas de metal para la industria automotriz. Esta planta, en la que se invirtieron 30 millones de dólares, generará 200 nuevos empleos y tendrá una capacidad de producción de 35.000 piezas diarias a través de 23 celdas de ensamble y 80 robots automatizados. Pertenece a la división de metálicos y suministra conjuntos estructurales de chasis complejos, livianos y de alta resistencia. Sus clientes son General Motors, BMW, Nissan, Mercedes-Benz y Volkswagen. En esta administración llegaron a Guanajuato 268 empresas de 21 países, las cuales invirtieron más de 12.800 millones de dólares y han generado 93.987 empleos formales. Inauguran el Instituto de Educación y Desarrollo Richard E. Deutsch. El gobierno del Estado y American Asle and Manufacturing ponen en operación este instituto, el primero en su tipo a nivel mundial. En esta obra se invirtieron 128 millones de pesos, los cuales fueron aportados peso a peso por el Instituto Estatal de Capacitación y American Asle. El instituto ofrecerá cursos de maquinados, ensambles, seguridad, controles, manejo de materiales, mantenimiento, soldadura y educación abierta para secundaria y bachillerato. El Instituto de Educación y Desarrollo tiene como meta capacitar 4.000 personas al año. Además, beneficia a empresas que están ubicadas en el Parque Fipasi de la ciudad de Silao, instituciones educativas y público en general. Hasta aquí la información en el noticiero Guanajuato Informativo. Hasta la próxima. Guanajuato, orgullo y compromiso cumplido.